¡Veceré la fuerza de los muertos! ¡Veceré la fuerza de los pobres! ¡Veceré de hombres y mujeres! ¡Veceré de los trabajadores! Vamos a reflexionar sobre aspectos diferentes de esta reforma, que sintetiza muy bien, diría yo, el ataque del capital hacia dos aspectos fundamentales para nosotros, cuáles son la protección social y la participación ciudadana. También vamos a analizar cuál ha sido y cómo se está articulando la respuesta social de rechazo a la reforma. Vamos a ver una perspectiva histórica que explica por qué hoy hemos llegado hasta aquí. Y finalmente vamos a profundizar en las propuestas alternativas que nosotros planteamos desde la izquierda, para combatir y superar el marco actual que podemos definir como de dictadura del capital y de los mercados. Va a intervenir en primer lugar Agustín Moreno. Agustín no precisa de muchas presentaciones. Conocido es por todos nosotros. Él es un histórico en la militancia y el compromiso social. Ha desarrollado gran parte de su trabajo y dedicación al servicio del movimiento obrero y del sindicalismo en el seno de las comisiones obreras. Impulsor y referente claro del sector crítico, Agustín es, junto a camaradas como Marcelino Camacho, ejemplo de coherencia y de fidelidad. Ejemplo de coherencia y de fidelidad a unas señas de identidad de un sindicalismo de clase combativo, asambleario y sociopolítico. Él sigue en la actualidad en el activismo social, escribiendo, estudiando, dando conferencias, movilizándose. Agustín, tienes la palabra. Buenas tardes, camaradas, amigos y amigas. En primer lugar, pedido disculpas si tengo la cabeza centrada en otra pelea y quizá no me he preparado demasiado bien el tema que nos trae aquí. Vamos a ver, estamos ante un hecho gravísimo como es la reforma express de la Constitución Española, pactada por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular de forma alevosa en pleno verano, al final de una legislatura agotada y cuando acababa el periodo extraordinario de sesiones. Con esta reforma lo que se pretende es poner un límite al gasto en nuestro país, un límite al déficit estructural que, como mucho, cuando se desarrolle por ley orgánica, se situará en el 0,4%, algo que es absolutamente ridículo. Y se hace sin referéndum, se hace sin consultar a la ciudadanía, se hace sin que estuviera en su programa electoral, se hace con el afán de satisfacer las demandas de los mercados y las exigencias financieras de la Unión Europea. Se hace también con el argumento de que se gasta más de lo que podemos, argumento que es absolutamente falso y quería empezar por contestarlo. España se gasta mucho menos en su sector público de lo que se gastan otros países y tendríamos un importante margen de maniobra para gastar más fondos en el Estado social, en el Estado de bienestar. Cuando nosotros tenemos un PIB per cápita del 94%, tan solo dedicamos el 74% del promedio de la Unión Europea a gasto social. Si estuviéramos al mismo nivel que se corresponde a nuestro PIB por cápita, deberíamos de gastar 66.000 millones de euros más en nuestro Estado de bienestar. Voy a analizar brevemente las consecuencias que tiene esta medida para intentar apuntar algunas de las respuestas necesarias. Las consecuencias las clasifico en tres tipos, las económicas, las sociales y las políticas. Las consecuencias económicas significan que España va a hipotecar su desarrollo económico y se va a impedir el necesario cambio de modelo de crecimiento con esta reforma, porque incluso cierra las puertas definitivamente a fórmulas de política económica neokeynesianas que son la cara más amable o más social del capitalismo. Con esta reforma el Gobierno no puede endeudarse para reactivar la economía. No podremos hacer, por ejemplo, lo que pretende hacer Obama en Estados Unidos para que la economía americana crezca más y crezca el empleo. Tenemos, por el contrario, un nivel de endeudamiento que siendo alto es mucho menor que el que tienen otros países europeos. La deuda de España es un 60% del PIB, pero la deuda de Alemania es del 83%, la de Francia es del 83%, la de Bélgica del 98%, la de Italia del 118%, la de Estados Unidos del 110% o la de Japón es hasta de un 225%. Es decir, España necesita mucho menos que otros países europeos o del mundo recortar su inversión, su gasto, la capacidad de recursos económicos. Se ponen de cara a la galería algunas excepciones. En caso de situaciones límites y extraordinarias, se podría saltar esa limitación del gasto. Pero no es una situación absolutamente extraordinaria que haya un 20% de parados en nuestro país. No es una situación de emergencia. Si también contemplamos que el modelo fiscal que existe en España cada vez se parece más a una fiscalidad africana, podemos concluir que se está debilitando no ya el Estado social, sino el Estado en su conjunto, la figura del Estado y su capacidad de intervención en la economía. Otro rasgo de las consecuencias económicas es que se delega soberanía a las instituciones europeas. Se pierde el control de un instrumento tan básico en política económica como los presupuestos generales del Estado. Nos van a aplicar una ley de hierro que nos va a limitar la capacidad de crecimiento y de desarrollo. Y además no va a calmar a los mercados. La Bolsa ha seguido bajando. Han seguido los zarandeos continuamente a pesar de esta medida y esta decisión. Segundo tema, las consecuencias sociales. La reforma constitucional es una coartada para debilitar un Estado de bienestar raquítico y débil como el que tenemos en nuestro país. Y eso supone que va a afectar muy negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población. Con ese falso argumento de que vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque se prioriza el pago a la banca, a las entidades financieras. Se prioriza absolutamente frente a los gastos sociales en sanidad, en educación, en pensiones, en salarios, en prestaciones sociales, en inversión pública. Algo que es absolutamente negativo. Porque quedarían relegados a un segundo lugar. Si vemos, por ejemplo, en materia de Estado de bienestar, que la forma de mantener un gasto importante es con más inversión, con más fiscalidad o con más crecimiento económico, la experiencia histórica demuestra, por ejemplo, en el mayor ajuste fiscal que ha habido en nuestro país cuando se redujo al 3% el déficit público como condición para cumplir la Europa de Maastricht, que todo se hizo, no con una mayor fiscalidad, no con un mayor crecimiento económico, sino rebajando el gasto social y la inversión. Por lo tanto, es profundamente negativo desde de punta las consecuencias que puede tener esta medida. Y la tercera es la política. Estamos ante una conspiración antidemocrática del capitalismo, en un severo golpe a la democracia española. Un golpe que olvida y que ignora por completo los intereses y demandas de los ciudadanos y que encadena la política económica de nuestro país, de los futuros gobiernos, a las necesidades y exigencias del poder financiero. Se ha demostrado, se demuestra así, una vez más, el verdadero rostro antidemocrático del neoliberalismo, que ni siquiera respeta los procedimientos formales de la consulta al pueblo, de la necesidad de que la soberanía popular se pronuncie sobre estas decisiones. Quien deciden son los tecnócratas del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, con sus peones en la política española, que es el Partido Socialista de España y el Partido Popular. Supone un descrédito mayor a la democracia al sumar al ya existente, al sumar al no nos representan, que se dice desde las calles y de movimientos sociales tan importantes que reflejan el mejor impulso, la mejor juventud de este país, como el 15M. De lo que realmente hay déficit en España es de democracia. Las instituciones se deslegitiman cuando se ponen al servicio de los intereses puros y duros del capital financiero, cuando no representan la voluntad general ni los intereses del pueblo y de los trabajadores. Que no se haya conseguido el 10%, que yo sepa, ojalá, de los diputados y de los senadores para exigir un referéndum vinculante y un debate popular. Que en las próximas elecciones las dos opciones plausibles de gobierno sean el PP y el PSOE, ambos partidos que representan políticas mediocres y absolutamente siamesas, demuestra la pobreza democrática y la miseria política a la que ha llegado este país. Quiero añadir un elemento más que no tiene que ver directamente con la Constitución, pero que está en el mismo patrón. En los últimos días de agosto, un Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el 26 de agosto sin ningún tipo de diálogo social y con carácter de urgencia otra reforma laboral para recortar los derechos de los trabajadores. Una reforma laboral que recupera un contrato de formación más barato, prácticamente sin seguridad social, al servicio y en beneficio de los empresarios y que permite tener con un contrato basura a jóvenes perfectamente formados hasta ni más ni menos que los 30 años. También recupera el encadenamiento de contratos para quitar toda medida de cautela y que evite la continuidad de la contratación temporal y precaria de forma permanente. Algo que se había recogido en una reforma laboral del año 2007, se lo cargan de nuevo para permitir que se encadenen unos contratos con otros y mantener indefinidamente en esta situación a trabajadores y a trabajadoras. ¿De qué estamos hablando? De que aprovechan el miedo social a la crisis, de que aprovechan la inestabilidad de los mercados para llevarse por delante reformas laborales, derechos históricos de los trabajadores. Hablo del futuro para ir acabando. Estamos en un callejón sin salida porque este sistema económico y político se debilita con estas prácticas y con estas medidas. No existe solución dentro de este sistema y con estas leyes económicas si no existe la movilización social y un cambio en la relación de fuerzas. Creo que hay que avanzar en tres líneas, camaradas, compañeros y compañeras. La resistencia general, las resistencias concretas y el cuestionamiento de temas de fondo, de importante calado. Resistencia general que pasa por la capacidad de formular alternativas que tenemos la izquierda. Y tenemos alternativas para todo. En el ámbito del control de los mercados, en el ámbito del cuestionamiento al capitalismo de casino que genera estas crisis brutales. En la necesidad de una reforma de Europa hacia una Europa federal que tenga un presupuesto, que tenga una fiscalidad y que tenga un tesoro y que lo ponga al servicio de los ciudadanos europeos. Tenemos alternativas para otro modelo económico sostenible para nuestro país. El problema no está en las alternativas. El problema está en mejorar la relación de fuerzas a través de la movilización. ¿Y sabéis por qué toman estas medidas? La reforma laboral o la reforma de la Constitución porque le sale gratis. Porque le sale gratis. Porque no hemos sido capaces de articular nadie una movilización suficientemente contundente para plantarle cara. Situé una manifestación hace una semana con una participación relativamente débil, menor, de la que los profesores de enseñanza de Madrid hicieron pocos días después. Va a haber esta semana que viene una concentración de los sindicatos en vista alegre. Espero que tengan una posición de firmeza y de combatividad. Espero que no digan, como otras veces, frases de ese orden de este gobierno se está gastando, se está ganando un conflicto social. No. Este gobierno se tenía que haber ganado ya un conflicto social potente en las fábricas, en las empresas y en la calle. En la historia, y no me remonto a los cartagineses, hay muchos ejemplos de luchas y de su capacidad transformadora como motor de cambio. Desde luego, hay una cosa clara, la convicción que tenemos que tener desde la izquierda de que es lo más necesario, lo imprescindible, que sabemos que podemos perder una lucha, pero que estamos absolutamente perdidos si no ponemos la lucha en marcha. La experiencia, por ejemplo, de América Latina, de gobiernos como el de Kirchner, que se negaron a pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional en los años 90, después del fracaso del corralito, del espolio que se brujo a aquel país, indican que los pueblos cuando se movilizan echan a los gobiernos y son capaces de tirar por tierra este tipo de mordaza y de coche. Pero necesitamos también un cambio político, un cambio político en un país donde las cosas no están bien, donde los ciudadanos tienen que elegir, como decía antes, entre Rajoy y Rubalcaba, que son hermanos siameses en política económica y en otros terrenos. Y ojo, ojo, porque a pesar de ese teatrillo político que se traen entre ellos, de los insultos que se sueltan, de las cosas que se dicen, en las últimas decisiones tan trascendentes como la Constitución y su cambio y la reforma laboral, se han puesto absolutamente de acuerdo a los dos. Ojo, porque como el PP no saque mayoría absoluta, no es descartable que en este país se vaya a un gobierno de gran coalición como pasó en Alemania después del destrozo que hizo la socialdemocracia con el Röder antes de irse a ganar muchísimo dinero con los delgás rusos. Segundo tema, no me enrollo, resistencia en defensa del Estado y bienestar, pero en lo concreto, deberíamos de ser capaces cada año de que la decisión, la discusión, el debate sobre los presupuestos generales del Estado fuera en el momento de la gran pelea, pero eso es muy difícil. Por ejemplo, cito un caso y no me voy a extender. Aquí en Madrid nadie se va a movilizar porque los presupuestos de la comunidad que se aprueban en la Asamblea de Vallecas contienen recortes, pero sí se movilizan cuando esos recortes se intentan materializar. Cuando por ahorrar 80 millones de euros se aumenta la jornada laboral al profesorado, se deja a 3.000 profesores en la calle súper competentes y preparados, se atenta contra la calidad de un servicio público fundamental como la escuela y se deteriora por lo tanto el servicio a los ciudadanos. Eso demuestra la lucha que actualmente llevamos el profesorado de la Escuela Pública de Madrid, demuestra que por ahí es por donde en lo concreto debemos de desarrollar las batallas. Y acabo con una última cuestión. Es importante que la izquierda se rearme, es importante que cuestionemos la Constitución y lo que yo llamaría la segunda restauración borbónica. Esto es una lucha que es dura, que tiene que ser sostenida y para ello tenemos que invertir en principios de clase, de izquierda y democráticos, en organización, en mucha organización, en unidad de los trabajadores, incorporando la juventud a la lucha, desarrollando la toma de conciencia sobre los problemas y la necesidad de cambio, porque lo peor no es que haya injusticia, lo peor es que no haya indignación para combatir esa injusticia. Nunca es tarde, siempre se pueden hacer muchas cosas, empezando desde abajo, desarrollando la democracia participativa, estando con la gente, predicando con el ejemplo, vacunándonos contra el apalancamiento en los cargos públicos, muchas veces el sectarismo y reforzando la honestidad de la izquierda. Izquierda Unida debe de ganar en credibilidad con su política, estando con las masas, con los jóvenes, poniendo a su servicio su experiencia y su capacidad de trabajo, su sentido común, que no es otra cosa que el sentido de clase y de supervivencia de la izquierda y de los valores democráticos para que la sociedad española no se sacrifique en el ara de los mercados, construyendo un discurso anticapitalista si quiere trabajar por la mayoría del país. Considerando que las respuestas son una carrera a largo plazo para recuperar la dignidad y el orgullo de una izquierda que no se cansa y que no se calla y que sigue peleando por un punto mejor, un punto más justo, donde los recursos del país estén al servicio de todos los ciudadanos para que no se machaque a una generación a la que se le roba el futuro y la esperanza. El otro día me decía un compañero interino con dos carreras, con varias oposiciones aprobadas, me decía si Lucía Figar llega ministra de Educación habrá que exiliarse de este país y yo le decía no, de aquí no se debe de ir nadie, necesitamos a todos y a todas para pelear juntos, para cambiar las cosas con firmeza, con unidad, con inteligencia política, porque la economía, porque la política y porque la democracia son conceptos demasiado importantes para dejarlo en manos de corruptos, en manos de poderosos y en manos de los que conspiran para su destrucción. Acabo, acabo, nos han elevado el listón y debemos de recoger el guante, el reto. Si la constitución se puede cambiar alevosamente, sin consulta ni participación de los ciudadanos, para asegurar que los bancos y los inversores cobran, aunque sea a costa de millones de parados, de pensiones de miseria, de una enseñanza y de una sanidad pública degradadas, nosotros, además de librar todas las batallas concretas, necesarias, contra los recortes de derechos sociales, laborales y culturales, también exigiremos cambiar la constitución para acabar con la segunda restauración borbónica y recortar el poder del pueblo y profundizar la democracia. A continuación, Julio Muita. Julio, Julio tampoco necesita de presentaciones, camarada que lleva en la mochila toda una larga vida de lucha política y entrega. Ha trabajado en muchos frentes, en las instituciones, desde el ayuntamiento, en su pueblo, en su ciudad, Córdoba, hasta el Congreso de los Diputados. Ha sido coordinador de Izquierda Unida y también ha sido secretario general del Partido Comunista de España. Julio ha escrito y sigue escribiendo libros, artículos, ponencias, conferencias, siempre activo en su compromiso político. De Julio nos quedamos con su rigor en el análisis. Es el maestro que nos gusta escuchar, didáctico y siempre tenemos la certeza de que detrás de cada una de sus exposiciones teóricas hay horas de estudio, de preparación y de una cuidada presentación. Julio, adelante, tienes la palabra. El Partido me ha encargado una breve exposición sobre los antecedentes de esta reforma constitucional perpetrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español. Yo uno, en este momento, en este acto, junto con mi condición de ex-secretario, ex-coordinador, la profesión de historiador. Yo escogí la profesión de historiador porque yo quería saber lo que pasaba en mi país. Y aquel pueblo que no sabe historia o que no quiere saberla se equivoca una y otra vez. todo lo que está pasando hoy en España está escrito en el pasado como yo voy a demostrar. Seguramente que si ahora volviésemos 20 años hacia atrás, nada más que 20 años, y yo os dijera fijaros cómo está el paro, el despido es prácticamente libre, han constitucionalizado el déficit, la corrupción es tremenda, se van a cargar y se están cargando los convenios colectivos, seguramente que presos de la rabia me hubieses ahorcado en cualquier ángulo. Pues ya está aquí, ya está aquí. Esto lo hemos ido tragando en 20 y tantos años. Esto no ha aparecido de la noche a la mañana el pacto ante Rodríguez Zapatero y Rajoy. No, esto hunde sus raíces ante el silencio de muchos, la complicidad de otros y la heroicidad de unos pocos. Hagamos historia. Lo que pretenden sencillamente es que de aquí a unos años la constitución impida que el Estado se pueda endeudar, pasar un límite para hacer escuela u otra cosa. Pero con ser grave han metido la bomba en algo que la gente todavía no ha caído porque eso que he dicho antes va a pasar de aquí a nueve años. Pero en el mismo momento que la constitución se apruebe en esta semana, en ese mismo momento, aunque no haya para escuelas, aunque no haya para hospitales, lo primero es pagar la deuda. Y cuando digo deuda, hablamos de deuda y mercados, vamos a dar nombres. los que nos tienen cogidos con la deuda se llaman Emilio Botín, presidente del Banto de Santander, se llama Francisco González, presidente del Banto de Milbao y Callas, Miguel Ángel Ordoñez, gobernador del Banto de España. Y estos son los que mandan y después están sus capataces, sus capataces llamados Rajoy, Zapatero, Merkel, Sarkozy de Custodio. Cuando hablamos del poder, hablo del poder económico de quien manda y a ese poder no hay que hablarle de mercados, nombres, y cito dos, los dos más importantes banqueros de España, que cobrarán ellos antes junto con los bancos alemanes, franceses y holandeses que las escuelas o los hospitales. Esto es lo que se va a aprobar ya. Pero ¿por qué ha sido esto posible? Pues ha sido posible porque lo hemos, digamos, metámonos todos, salves el que pueda, lo hemos estado consintiendo. Desde aquí quiero hacer un reconocimiento a una serie de personas, a todas las direcciones de Izquierda Unida, pero quiero dar los nombres de unos compañeros. A Salvador Llobet, a Martín Seco, a Pedro Montes, a Jesús Albarracín, a Joaquín Arriola, a Luis Miguel Ceseña, a Manuel Martín, a Luis Boj, a Alberto Zillán, a Adolfo Mansilla, a Javier Navascoés, a Ramón Franquesa, a Toni Domenech y un largo etcétera de economistas que fueron los que trabajando con nosotros crearon la base de nuestra oposición al Tratado de Maastricht. Ahí está el origen en el Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht que impuso el déficit un 3%. Tratado de Maastricht que aerojó a la clase trabajadora. Es verdad que con el permiso de muchos sindicatos que se creyeron el cuento sino de la construcción europea de los mercaderos. La verdad, vaya por delante. Ahora bien, ¿qué tenían aquellos compañeros economistas de los cuales he citado 8 o 10 nombres y aquellos compañeros diputados y dirigentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista para decirle no a Maastricht el origen de lo que hay? Pues que se estudiaba se leía. El Círculo de Empresarios de Madrid publicaba trimestralmente un informe y lo leíamos. Vamos a escuchar lo que decía la derecha hace 18 años. El Círculo de Empresarios se escribe en ministros, exministros y economías conservadoras. Constitucionalizar el déficit es el único camino para poder cortar el gasto público en el año 1992. Maastricht convertido en reforma constitucional tiene una trascendencia enorme. Nos va a obligar a apartarnos de conducta disparatada, va a premiar políticas económicas razonables y a castigar políticas económicas a su, la nuestra, incluso con una dureza que no percibimos. Con estas restricciones las del pacto de estabilidad realmente estamos en un proceso de constitucionalización. Aquellos economistas y aquellos ministros de derecha ya decían que el tratado de marcha era una reforma constitucional encubierta. Puedo seguir. Decían cosas como esta, el sistema de seguridad social no debe ser demasiado generoso porque la constitución económicamente hablando es un disparate. O decía el presidente del Bundesfam alemán Hans-Tier Mayer, los mercados políticos deben saber que tienen que obedecer lo que digan los mercados ya están aquí de rodillas a sus pies como perros lacayunos obedeciendo las órdenes que nos dan esos bancos. Pero funciona a los que creímos que el pacto de Toledo era algo muy importante. ¡Gracias! 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 Y así Y en un largo etcétera, aquellos hombres de la derecha económica empezaron a decir lo que era Mastri y lo que querían hacer. Y esto lo aplicaron los de la derecha gobernante y también lo aplicaron los del PSOE. Pero ellos lo decían claramente y sin embargo la canción era Europa, 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 un discurso bajo, sin sentido, un discurso del disparate, del retroceso de los trabajadores. Pues bien, hemos llegado. Pero es más, en aquella época otros economistas plantearon a través de una teoría llamada de la OCA, de zonas monetarias óptimas, que no se podía construir una moneda única mientras que la Unión Europea no tuviese un presupuesto que fuese el 10% de su Producto Interior Bruto. Ahora no llega al 1%. Que no podía haber una moneda común sin una política fiscal común. Que no podía haber una moneda única sin libre circulación de capital en mercancía. Esto sí es cierto. Pero también de trabajadores. Esto ya no es cierto. Y también que tenía que haber, las economías tenían que ser similares o coordinadas. No se ha cumplido. Lo advirtieron. Y los europeístas de salón y de flor de estufa diciendo que esta era la Europa que había que hacer. Y este partido Izquierda Unida, sabiendo que ahí tenían los documentos, hoy pueden decir con dolor, llevábamos razón. Pero no lo decimos para que nos aplaudáis, sino al final de mis palabras hay una moraleja. Porque, en definitiva, lo que los tiempos nos traen es una constatación dolorosa. Hemos perdido una guerra. No hagamos remingos. Cuando vayamos a la calle, ¿cómo está la calle? El discurso conservador domina la calle. Pepe, PSOE o Juan Perales Montes en la calle. Se hablan de cosas tremendas. No hay solución. No hay alternativa. No hay rebeldía. Rebeldía organizada, programada, con la cabeza. Llenando la calle de gente. Pero antes de llenar las calles con la gente, hay que llenar las cabezas de la gente que se va a salir a la calle. Si no, no hay una organización. Pero no. Tengo que enseñar que, de la misma manera que la historia de estos años ha avalado un discurso que fue contracorriente, nos dijeron de todo los señores de la prensa. Pero, de verdad, os voy a decir algo. Se nos dio una higa. Creíamos que teníamos razón. Porque a veces en política hay que aguantar a pie firme. Digan los medios de comunicación lo que digan. Si estás convencido con la razón y lo que te dicen los datos. Tarde. Dan la razón. Tarde. Pero terminan por darla. Y eso nos da fuerza para seguir combatiendo. Pero decían. Hemos perdido una guerra. Y se ha perdido una guerra cuando, ideológicamente, han desarticulado a la izquierda. Quedamos nosotros con problemas. Pero somos pocos. Cuando ya produce cierta vergüenza decir que uno es de izquierda o decir que es rojo. Hemos aguado los conceptos y las palabras. Hoy, a nosotros los comunistas, hace unos años, nos metían en el infierno por réprobo, por malos, por satánicos. Hoy nos dicen que somos tontos. Es decir, es algo más todavía del descender de la visión que le quieren lanzar a la gente. Pero queda una cosa. Si estamos vencidos históricamente, nos tenemos que decir cada uno y cada una. ¿Estamos dispuestos a seguir peleando? No vale que se diga que sí. Esto es muy serio. ¿Estamos dispuestos a no doblar la rodilla como Dolores? A no doblarla ni un milímetro. Si es así, empezar a pensar que hay que organizarse. Y organizarse es llamar a la gente. Trabajar con ella. No confiar en las alianzas electorales. No hay más alianza electoral que la que surte de abajo, si se traslada arriba. No hay más alianza que la que se hace en torno a un programa. Un programa. No de grandes palabras. No de grandes palabras. Salario mínimo, tanto. Los pisos que no se pueden pagar la hipoteca ni a la acción. El artículo 47 de la Constitución Española dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Pues bien, si hay un español o española que no puede pagar el piso, que no tiene segunda residencia, no lo pueden echar. Diga el Banco de Santander o el Banco de Bilbao Vizcaya. Porque ese es el pulso. Ese es el pulso. Es en nuestro sitio. Difícil. Pues que la diputada Ibarrovi, con todo lo diputada, no iba cuando había un caso y un desalojo de unos vecinos. Otra visión de la política institucional. Nosotros vamos a las instituciones para gobernarlas, pero también para subvertirlas. También para cambiarlas. También para hacerlas girar en toda su extensión. Somos subvertidores por naturaleza. ¿Por qué nos da miedo esa palabra? Subvertir es cambiar los valores de una sociedad. Somos subvertidores. Somos subversivos. Pero a mucha honra no aceptamos estos valores. ¿A qué tenemos miedo? No hemos aprendido ya, en estos años, ¿A qué conducen las buenas palabras europeístas, el consenso, el acuerdo? ¿Lo estamos viendo ya? Es que todavía no nos manda reflexión. Cuando hace 118, 119 años, se celebró la primera manifestación, el 1 de mayo de 1890, por la jornada de 8 horas. Hoy hay que ir, no pedir 8 horas, sino 20 si hay de trabajo, porque estamos con tantos millones de parados. No es un retroceso, hemos avanzado, hemos retrocedido. Por tanto, seamos conscientes de donde estamos y no lo suplamos con gritos ni con insultos. A mí particularmente no me gustan los insultos. Me gusta la gente que piensa, que se lanza a la calle a combatir en el barrio, en la propia familia, en el trabajo, en el bar. Ahora, idea contra idea, ¿qué le lanzan a la gente? Hombre, es normal, no nos podemos gastar más dinero que el que ingresan. ¿Habéis probado con cambiar los impuestos? ¿Habéis probado con que paguen todos esos que no paguen impuestos? No quieren oír hablar de eso. Y ahora os sacarán a Rubalcaba para que el eterno juego del tenis, ping-pong, Mariano, ping-pong, Rubalcaba. El juego de siempre en el que, incautamente, se cae en el garrito una y otra y otra y otra vez. Y aprender una visión. No se puede ser trabajador y sindicalista tres horas al día, en el tajo. Pero después en la casa, ser machista, o en vez de leer, ver la televisión. O después, votar como ciudadanos a la derecha, a los que hacen política de la derecha. Son iguales. Son iguales. No podemos extender la personalidad. Tú y tú y tú sois personas. Y por tanto tenéis una proyección única en todos los aspectos. ¿Por qué rompemos la personalidad? ¿Por qué yo soy de izquierdas en el sindicato, pero voto a esto porque no me gusta que venga la derecha y viene otra? ¿Cómo puede estar la moral y la inteligencia extindida? Recuperar la unidad. Lo que se avecina es tremendo. Ya hemos visto un poquito. No hay salida. Que no tiene arreglo lo de Grecia. Todavía, todavía, yo oigo a los compañeros del área económica, con ellos hablo muchas veces. No hay salida. Así. No la hay. Porque se han metido en un berenjenal tremendo. Son trillones de dineros los que se están perdiendo. Sin control. La banca sigue. La banca se queda con ellos. Y termino. Desde la memoria de lo que fue hace 15, 17, 18 años. Desde la voluntad de construir el inicio de una guerra nueva, con otra frescura, con otra estructura organizativa, con otros aliados, con otras alegrías, con otra visión de las instituciones, sin miedo a la participación, podemos recomponer el ejército del cambio, del cambio profundo. Y si queréis, antes de que nos lo digan, el ejército rojo de la transformación, que yo no me asusto de las palabras. Pero, termino. Sobre nuestras mentes irá cayendo ese discurso llamado de la progresía, que en el fondo es la aceptación de lo que hay. Y si con lo que está pasando en vuestro vecino, vuestra vecina, el cajero, la cajera del supermercado, el parado, con dos títulos universitarios, el albañil que ya no tiene trabajo, lo que va a pasar con vuestros hijos, si eso que tenéis delante ya no os mueve, entonces yo os diría solamente una cosa, y también me la diría a mí, ponedos de rodillas y ya que os terminen de pisar la cabeza. ¡Rebelión! 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 Cayo, actual coordinador de Izquierda Unida y candidato a las elecciones generales del 20 de noviembre, acumula años y años de lucha y combate contra las injusticias. Ha trabajado y peleado en el mundo agrario y también en las instituciones, en el ayuntamiento de su pueblo, como alcalde. Pronto, muy pronto, estará al frente del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. De Cayo nos gusta su humanismo, su poesía en el discurso. Nos impacta primero en el corazón y nos despierta el sentimiento, pero no se queda ahí, porque desde ahí nos lleva a la razón, al pensamiento y a la acción. Nosotros nos sentimos cerca de Cayo cuando habla, porque él, a su vez, cuando habla, se siente cerca de nosotros. Cayo, tienes la palabra. Ayer falleció el último guerrillero asturiano, Manolín, el del Llorío, y con él una historia de lucha, de tesón y de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. También ha fallecido un actor barcelonés, un activista de izquierdas, Jordi Dauder, que yo no le conozco, pero que muchos de allí seguramente le conocéis directamente. Honor a los dos y a su historia. Quiero agradeceros a todos los militantes del Partido Comunista de España el trabajo que habéis realizado desde siempre, pero especialmente en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Quiero agradeceros el compromiso. Quiero agradeceros la lealtad a la democracia interna del partido y a las orientaciones democráticas que todos nos damos. Habéis contribuido al crecimiento electoral de Izquierda Unida desde 1995. No habíamos crecido y hemos empezado a crecer. Habéis contribuido a la cohesión de Izquierda Unida. Habéis contribuido a que nos cohesionemos en la diferencia de aquellos que conformamos Izquierda Unida, aunque no seamos del Partido Comunista. Compartir con diferentes. Buscar la hegemonía sin forzarla. Buscar la hegemonía de la mano de la razón y sobre todo de la mano, del ejemplo cotidiano con nuestra vida, nuestro compromiso y con nuestra entrega que cada día hacemos en la lucha por los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Gracias por ese esfuerzo a este Partido Comunista de España que algún día tendrá que terminar por volver a ser el partido. Ayer presentamos un plan de empleo a los medios de comunicación, a la ciudadanía. Nos hemos planteado que se pueden crear 3 millones de puestos de trabajo en 3 años. Lo hemos presentado cuantificado por el equipo económico de nuestra organización que al igual que el que decía Julio que trató los temas de Maastricht hoy ha tratado y sigue tratando temas que están relacionados con la economía. Porque la izquierda no somos solo el tópico que dicen que sí sabemos gastar mucho. En temas sociales nos tienen identificados por eso pero que somos malos economistas y que no sabemos administrar los recursos. Pues la izquierda va a demostrar y está demostrando en esta campaña que sí somos capaces de gestionar los recursos y que si tenemos el poder estamos dispuestos a gobernar porque se puede gobernar de otra manera que se están gobernando los destinos de nuestro país. El plan está cuantificado. Lo hemos cuantificado en 40.000 millones de euros. Y hemos dicho algo que no dice ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Decimos de dónde vamos a sacar el dinero. Y hemos dicho que el dinero para acometer ese plan lo vamos a sacar de la lucha contra el fraude fiscal. De que paguen los ricos sencillamente lo que tienen que pagar. De que paguen los banqueros y de que paguen los beneficios del capital. Nunca en la historia de la democracia española pagaron tampoco los beneficios del capital y tanto las rentas del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. La noticia sin embargo no está en algunos grandes medios de comunicación. Con que miréis a los medios de comunicación y veáis dónde no está la noticia de la tercera fuerza política de este país que ha presentado un plan serio, sabréis quiénes son el bipartidismo en España y quiénes son los que le dan el soporte a ese bipartidismo históricamente en nuestro país. Lo podéis comprobar comprando la prensa de hoy. El PP ha presentado un plan de empleo de tres millones y medio, pero no de empleos, de aspiraciones, porque son incapaces de presentar de dónde van a hacer ese plan de empleo. Y el candidato del Partido Socialista se ha arrancado con la ridiculez de decir que le va a poner un impuesto a la banca para sacar mil millones de euros. Y además en el impuesto del patrimonio, el regalo que le hace Zapatero a cambio de que se haya tragado incorporar el déficit en la Constitución española, le perdona a las grandes fortunas de este país mil millones de euros en la propuesta del señor Rubalcaba. ¿Mil millones de euros es el impuesto a la banca? Pero si la banca ganó 47.000 millones de euros el año anterior. Pero si el propio señor Rubalcaba ha dicho que en los diez últimos años las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista le han rebajado más a los más ricos de este país 28.000 millones de euros anuales que en diez años son el 40% de la deuda que tiene hoy la sociedad española. Por tanto, que se deje de ridiculeces diciendo que los problemas del paro se resuelven con un impuesto a la banca de mil millones de euros cuando le han perdonado a los ricos 28.000 millones de euros cada año que son los que nos traen a los pies de los caballos. El Partido Popular está preocupado. Está preocupado no solo por si va a tener la mayoría absoluta o no. Está preocupado porque no se hunda del todo el PSOE. Fijaros qué cosa más curiosa. Nos lo han preguntado el otro día en una rueda de prensa los periodistas. Por tanto, razón de que esa preocupación está dentro del Partido Popular. Y la cuestión, su gran preocupación es quién modula la protesta existente y quién modula la protesta que viene. Porque la crisis va a continuar. Porque como no preveemos cambios de políticas económicas porque continuarán con las políticas neoliberales, continuará la resistencia, continuará la protesta de la gente y pretenden que eso lo pueda modular el Partido Socialista con un programa hoy aparentemente socialdemócrata que presenta el señor Rubalcaba como si él no hubiera estado en el gobierno y no formara parte de la política de recortes que ha hecho el gobierno del Partido Socialista. No se fían de nosotros. Claro que no se fían de nosotros. Porque esta izquierda no somos de fiar. Y no se fían con razón. Porque no estamos por los parches y para parches. Porque queremos el poder para hacer las leyes al servicio de los trabajadores y de la mayoría social de este país. Porque queremos poner al poder financiero al servicio de la democracia conseguir la confianza de los ciudadanos para arrebatar el poder de legislar a los que siempre tuvieron y tienen el poder en este país que no son los mercados que son los ricos de siempre aunque ahora le quieran poner el nombre de los mercados encima. Para eso queremos el poder y para eso le vamos a pedir la confianza a los ciudadanos. Quieren perpetuar el sistema. Ese es el fondo de la situación. ¿Y el sistema qué es? Pues el sistema es más crisis y más paro. El sistema es que aumenta la exclusión social. Es que siguen los desahucios de la gente de sus viviendas. Es que el crédito sigue limitado y caro a las pymes y a los autónomos. Es que la deuda privada, no la pública está ahogando a este país. Es que el déficit público solo lo quieren reducir a base de recortes sociales y salariales. Es que mientras tanto están tolerando el mayor fraude fiscal de la historia. El 3% dice Gesta, el 3% de las grandes empresas en España están defraudando 42.700 millones de euros que es casi el dinero que nos gastamos en la sanidad pública en nuestro país a lo largo de un año. Quieren, de alguna manera, seguir manteniendo escandalosas rebajas de los impuestos a los mágicos. Quieren mantener el sistema. Quieren mantener a la iglesia más subvencionada de la historia de España. Quieren mantener a la monarquía que la quieren perpetuar. Quieren mantener a un ejército sometido a los intereses del gobierno de los Estados Unidos y ahora con la suma de Francia y de Inglaterra a por el petróleo a Irak. Quien más ha matado es quien más se va a llevar la cuota del petróleo en el nuevo reparto que harán los nuevos señores de la guerra. Quieren perpetuar el poder de la banca y además quieren perpetuar algo muy importante y que prácticamente pasa desapercibido. Y son los caballos de Troya dentro del Estado. Porque al Estado, a lo público, lo están socavando desde hace mucho tiempo los caballos de Troya. Que son esos políticos que entran y salen de lo público y cuando están en lo público están para hundir lo público y después le dan premio en las empresas como Endesa o Gas Natural para llevarse a los expresidentes al servicio de esas empresas que ayer vendieron. La carcoma que se cargó el Estado público, la carcoma que ha permitido que hoy el Estado lo tengamos de rodillas ante los poderes financieros. Esos son los caballos de Troya y los tenemos que denunciar cada día porque a lo público se tiene que venir a servir lo público, es decir, lo de todos y lo de todas. Y son esos poderes a los que estos sirven, a los que tenemos en todo caso que poner al servicio de la democracia de la mayoría y por tanto al servicio del interés público porque además lo dice la propia Constitución española. Todos los mensajes han fracasado. Nos han dicho que había que lanzar mensajes a los mercados. ¿Cuántos mensajes hemos lanzado? Si estuviéramos en tiempos de Carlos III ya no tendríamos caballos para mandarle mensajes a los mercados. Habrían acabado todos los caballos. Compra de activos tóxicos a la banca, avales a la banca, el tijeretazo, congelación de pensiones, recorte a los salarios de los trabajadores de las administraciones públicas, recorte sociales en los presupuestos generales del 2010, 2011 y el 2012 que se va a prorrogar, privatización del 50% del ahorro de España con las cajas de ahorros, el pensionazo. Todos estos mensajes se los estamos dando a los mercados. Sufrimiento del pueblo para que los mercados insaciables calmen el apetito. Y lo han calmado. Porque cuando empezamos a lanzar mensajes, la prima de riesgo, esa palabreja extraña, pero que quiere decir cuántos intereses le pagamos por la deuda a los bancos que nos prestan dinero, estaba en el 0,58%. Y después de tantos mensajes, la prima de riesgo, es decir, los intereses, han subido más de tres puntos. Por tanto, los mensajes no han servido para bajar el tipo de interés que pagamos en nuestro país por la deuda, sino que además han subido más el tipo de interés y por tanto se han enriquecido más los especuladores financieros de los mercados internacionales. Cuando vamos a las fiestas, sabéis que está la pólvora, la traca final, y al final suele haber en los pueblos, por lo menos en los que yo conozco, un gran bombazo que determina que se ha acabado la traca. Pues bien, el gran bombazo final de tantos mensajes a los mercados ha sido incorporar en la Constitución Española la ideología neoliberal que es la que está machacando Europa y la que está machacando a la sociedad y a las conquistas que hemos hecho a lo largo del tiempo a la clase trabajadora. Ya lo han dicho los compañeros anteriores, han fijado como prioritario el pago de la deuda. Antes que el pan, la salud o la educación, le han puesto un corsé de acero a las administraciones para que puedan gestionar sus recursos. Han convertido a la democracia en pantomima, al Estado en esclavo del mercado y a los ciudadanos en súbditos. La Constitución Española se va a cambiar si no lo conseguimos con la movilización popular, se va a cambiar sin referéndum, despreciando la opinión soberana del pueblo español que fue para bien o para mal el que votó esta Constitución Española. Hay que trabajar para poner la economía al servicio de las personas, para acabar con que las personas estén al servicio de la economía especulativa. Las recetas de todos los maravillosos, extraordinarios economistas neoliberales han fracasado todas. no les ha quedado ninguna receta viva que no hayas fracasado. En la hora de los economistas de izquierdas, en la hora de la alternativa económica de la izquierda, no solo con los que ha nombrado antes julio, sino con todos los hombres y mujeres que queráis contribuir desde el punto de vista de la economía de la izquierda a poner la economía al servicio de las personas y lo podemos hacer y lo vamos a hacer porque tenemos razones y porque tenemos la fuerza de la verdad de la mayoría de las sociedades españolas. De esta crisis solo podemos salir con un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Si Marx hoy hubiera trabajado en el manifiesto comunista, hubiera incorporado la lucha de clase en la crisis del capital sin duda, pero también el calentamiento global del planeta estaría incorporado en el propio manifiesto. por eso hablamos de sostenibilidad y solo hay salida creando empleo, apoyando la economía productiva con una banca pública, con justicia fiscal, con intervención pública en la economía, imputiendo en investigación y en educación, con más gasto social y con una democracia de calidad. porque lo que ha fracasado es Maastricht, es la estrategia de Lisboa, es la nueva gobernanza y es lo que llaman el pacto de estabilidad, el pacto del euro que no es ni más ni menos que un golpe de Estado al Estado social y recortar derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del conjunto de Europa. El PSOE se ha abrazado al neoliberalismo. Creo que a estas alturas no queda ninguna duda. Rubalcaba, por mucho que quiera, ya no puede camuflar su corresponsabilidad con las políticas neoliberales que ha aplicado estando él en el gobierno y votando en el Congreso de los Diputados. Sus propuestas da igual las que haga, no tienen credibilidad, tienen la misma credibilidad que un papel de fumar porque cuando pudieron no lo hicieron y ahora no nos sirven las promesas huecas y vacías de una precampaña electoral. El Partido Popular representa lo de siempre, el neoliberalismo en el Estado puro. Por eso, en sordina o con trompetas está de alguna manera avalando los recortes del gobierno y está avalando las políticas de la Unión Europea, del pacto del euro de la gobernanza y en definitiva todas las políticas que tienen que ver con lo que es la política neoliberal del sistema capitalista. Voy concluyendo. Se aproximan los 20 minutos. Hay una alternativa creíble, pero tenemos que construirla. No está construida. Para construirla tenemos que ser mucha gente que lea, que piense y que se organice y que finalmente el pensamiento lo ponga en la lucha, en la organización y tenemos que llegar a las instituciones y tener poder en las instituciones para que también, sobre todo desde las instituciones, podamos cambiar la realidad que no nos gusta. No hay que dejar la protesta ni la movilización. Es más, hay que estar en ella permanentemente porque ayuda a la toma de conciencia social de los ciudadanos y ciudadanas. Pero a eso hay que canalizarlo hacia alguna parte y la parte son los parlamentos, donde se hacen las leyes, donde se decide el poder del Estado y esa es la tarea que nos toca. Un proyecto claro. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál ha sido siempre nuestro proyecto? Y no es mal proyecto, independientemente de que hoy no nos apoye una mayoría de la sociedad. Nuestro proyecto es un proyecto rojo y verde. Es un proyecto federal. no estamos en ningún proyecto concederal ni en ningún proyecto cooperativo del Estado porque el Estado tiene que seguir siendo garante de que la igualdad real se dé en todos los ciudadanos de cualquier parte de los territorios del Estado, sean comunidades autónomas o sean nacionalidades. Esa es la garantía de la clase trabajadora, de los que más sufren, para que se garantice realmente ese Estado de igualdad en el conjunto del Estado. republicano, laico, violeta y pacifista. Con un programa solvente, un proyecto de la izquierda alternativa, un proyecto antineoliberal, un proyecto anticapitalista sin ningún tipo de discusión porque lo que está en crisis es el capitalismo sin ningún género de vida. Necesitamos la unidad en torno a un proyecto. Se ha hecho la convocatoria social por parte de Izquierda Unida. Estamos en ello y eso significa un proyecto de unidad con todos aquellos que se quieren situar en un proyecto alternativo anticapitalista y antineoliberal. y esa es la tarea que tenemos. Tenemos las manos tendidas para hacerlo porque solo nosotros no podemos transformar la sociedad. Necesitamos más gente, más cabezas, más pensamientos para hacer esa gran alianza de la transformación social. Pero las cosas se tienen que hacer de abajo arriba con la realidad existente y tenemos que hacerla desde lo social a lo sindical y a lo político con los pies en el suelo, con mucha cabeza, sin prisa pero sin pausa porque estamos en un tiempo nuevo y lo tenemos que construir sin que nos equivoquemos y sin que creemos más problemas que los que puedan venir con esa idea de apertura que no tiene por qué venir más problemas que los que podamos tener. El grupo que tenemos que tener en el Parlamento que viene será lo grande que quieran los ciudadanos y ciudadanas con las limitaciones de la injusta ley electoral. Vamos a otras elecciones con las cartas marcadas pero no por eso debemos dejar de pedirle la confianza a la gente. Es cierto que tenemos provincias donde vamos a tener diputados o hay más posibilidades de tener diputados pero no es menos cierto que el voto vale en cualquier parte de España por dos razones. Una, porque necesitamos el 5% mínimo para tener grupo parlamentario. Sin ese no le tendríamos y la segunda porque el voto da un mensaje y el mensaje del voto de la izquierda tiene que ser un mensaje de rebeldía como decía Julio antes. Un mensaje de resistencia un mensaje de que no nos gusta lo existente y estamos dispuestos a cambiarlo y por eso la confianza la tenemos que pedir en cualquier parte del Estado. Concluyo afirmando que no estamos en frente de la voz de las plazas y de las calles. No queremos protagonismos estériles estamos con ellos somos parte de ellos somos nuestra propia gente estamos al lado y sin liderazgos y sin protagonismos queremos contribuir y colaborar para que podamos tener esa alternativa también con la gente que está en las calles y en las plazas. fuerte grupo en el Parlamento para parar el mayor ataque al Estado del Bienestar para parar la desregulación de los derechos laborales para parar el golpe de Estado económico a la democracia y a la propia Constitución española. Concluyo diciendo que Julio ha hecho una referencia la mayor victoria de los dominadores es conseguir el cerebro de los dominados el cerebro de la gente del Partido Comunista de toda la gente que esté y que nos tenga simpatía que esté a nuestros alrededores de la gente de izquierda social y sindical de este país tenemos que conseguir que no lo tengan los dominadores y cuando consigamos que el cerebro no le tengan los dominadores ese día la batalla la va a ganar la izquierda alternativa porque tenemos razón ánimo y a por ellos José Luis Centella José Luis actualmente secretario general del Partido Comunista de España tiene una larga trayectoria de militancia política tanto en las instituciones que ha pasado por casi todas ellas hasta llegar al Congreso de los Diputados hasta como en las estructuras del partido y en la movilización social él ha sido secretario general del Partido Comunista de Andalucía hasta hace dos años cuando asumió la responsabilidad de secretario general del PC en el 18 Congreso José Luis nos ha aportado yo diría un liderazgo colectivo gran defensor de la participación ciudadana él lo ha puesto en práctica en el ejercicio de la secretaría general del PC nos llama nos habla contacta escucha a los camaradas de su alrededor los hace partícipes buscando siempre una dirección colectiva y compartida y hay que decir en honor a la verdad que lo consigue José Luis tienes la palabra gracias 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 Joséfina por estar aquí sabíamos que era muy difícil venir pero sabíamos 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 que era muy difícil venir pero también sabíamos que tú sabías lo importante que era contar contigo y que te lleves el cariño de los camaradas de los amigos y de las amigas que estamos aquí la verdad que a mí me toca cerrar esta mesa redonda prometiéndose ser más breve que los compañeros porque luego también me tocará intervenir en el acto final y por tanto voy a ahorrar que me escuchéis doblemente pero sí en nombre del partido quería cerrar esta mesa en la que ha quedado clara claramente demostrado como el gobierno acordando con el Partido Popular esta reforma lo que ha hecho no es ni más ni menos que hacerle el trabajo sucio a la derecha Zapatero y el PSOE le están haciendo el trabajo sucio a la derecha para que cuando lleguen al gobierno se lo encuentren todo hecho y eso es mucho más criticable que otras cosas a este gobierno es realmente duro encontrarse que gobiernos que han pedido el voto a la izquierda hace cuatro años hoy estén acortando con el Partido Popular las políticas de derechas por eso nuestra depulsa nuestra confrontación es radical a estas medidas por eso nos oponemos radicalmente a una propuesta que evidencia claramente la sumisión del Parlamento la sumisión del gobierno al Banco Central Europeo porque no ha sido Zapatero el que ha decidido lo que se ha hecho no ha sido el grupo parlamentario socialista ha sido el presidente del Banco Central Europeo el que por carta le ha ordenado a Zapatero lo que tiene que hacer y Zapatero ha cogido la carta y la ha llevado al Parlamento por eso hoy aquí pedimos un debate con Rajoy con Rubalcaba y con Cañolara para que Rajoy y Rubalcaba expliquen le expliquen a Cañolara por qué Botín tiene más derechos que los maestros a cobrar por qué se prioriza el pago de la deuda que expliquen por qué va a poder cobrar Botín antes que los maestros por qué va a poder cobrar Botín antes que hacer escuela o centro sanitario y esa es la explicación que tiene que dar en campaña pero por eso pero por eso no va a haber debate por eso no va a haber debate porque no quieren que Cañolara pueda explicar y ponerle la cara aclorada porque lo que han hecho no es ni más ni menos que evitar que evitar que Cañolara que Izquierda Unida pueda llegar a la opinión pública se ha dado un salto de gran trascendencia llevar a la constitución de la forma que lo han llevado el neoliberalismo supone una ruptura grave social en este país no sé si son conscientes los diputados que han dado el voto afirmativo de lo que han provocado han provocado una ruptura social en este país y por eso el Partido Comunista de España hoy no está dentro de la constitución en los apartados que han modificado hoy no estamos en una constitución porque nos han expulsado de una forma vergonzante pero no solamente a nosotros no solamente a nosotros a mucha gente a mucha gente que hoy pide votar la constitución que hoy pide y exige votar lo que han acordado con la unidad y la unidad en el parlamento por eso es importante que hoy aquí escuchemos los argumentos que hoy aquí nos haremos de razones para dar la batalla porque tendrán hoy la mayoría de los votos por cierto gracias a una ley electoral claramente injusta porque si hoy hubiese 12 diputados de izquierda y de unidad en el parlamento habría referéndum si hoy hubiese los diputados que nos corresponden habría referéndum por eso Cayo por eso Cayo Zapatero no te hizo caso cuando le propusiste la reforma electoral por eso Cayo Zapatero prefiere que la derecha gane por mayoría absoluta a que haya una izquierda consecuente en el parlamento como Izquierda Unida por eso por eso no cambia la ley electoral y provocan una lectura de difícil de difícil solución porque el señor Bajoy está en lo suyo está contento como decía le están haciendo el trabajo sucio pero el señor Zapatero el señor Rubalcaba tendrán que explicar lo que decían hace una semana de que escuchaban de que tomaban buena nota de lo que significaban las peticiones del 15M y la respuesta que da es modificar la constitución sin referéndum sinismo político es lo que significa esta reforma constitucional y evidentemente le llaman democracia y no lo es evidentemente le llaman democracia y para verlo al menos por eso en estos momentos tenemos una responsabilidad histórica que es la de defender la democracia que es la de defender la democracia que sabemos que no es la nuestra y hacerlo como decía José Díaz para no quedarnos a mitad del camino cuando José Díaz defendía la segunda república una república claramente burguesa decía siempre al final que la defendían para no quitarse a mitad del camino para continuar para avanzar en la democracia y para llegar a una democracia avanzada pero hoy aquí en España es devolucionario defender la democracia que Rajoy Zapatero está paseando de contenido por eso por eso por eso tenemos una grave responsabilidad cuando Zapatero gobierna a través de la correspondencia con el Banco Central Europeo cuando los diputados del PSOE por cierto convocaban el mismo día hablaban de las listas el mismo día que se votaba no vaya a ser que alguno atendiese más a su conciencia que a lo que le imponía la disciplina del partido cuando se votaba estaban rompiendo estaban rompiendo no solamente con la coherencia política con la dignidad política estaban rompiendo mucha mucha amarre y en eso y en eso el futuro como ya Julio decía no solamente nos dará la razón sino que también que también el futuro muy pronto muy pronto evidenciará que lo que han hecho no es más ni menos que ponerse de rodillas frente a los mercados a cambio de nada porque lo que han hecho ha sido a cambio de nada lo ha dicho muy bien Caño el capital no tiene no tiene fondo no van a conseguir nada cada vez que han hecho un recorte han dicho este es el último a partir de aquí empezará la cosa a mejorar ¿os acordáis de aquellos brotes verdes? y las tonterías que nos decían pero es mentira lo que hacen simplemente es intentar aprovechar la crisis para implantar la dictadura del capital nos están implantando una dictadura del capitalismo al que ya no le sirve la democracia ni siquiera ni siquiera la burguesa que ellos habían inventado para conseguir estos ajustes para conseguir que la generación próxima viva peor que la anterior para conseguir acaparar la riqueza del planeta ya no le vale ni siquiera la democracia formal ya tienen que ir directamente a imponerla por la fuerza a imponerla por la vía de los hechos y por eso por eso hay que plantar cara por eso hoy aquí es importante sacar razones pero lo fundamental es que nos pongamos a trabajar lo fundamental es que cada uno y cada una sea una activista porque callo va a salir muy poco en televisión yo como estadio general evidentemente mucho menos pero si tenemos muchas voces que sois vosotras y vosotros si tenemos muchas posibilidades a través de las redes de comunicación y eso es lo importante que a partir de mañana expliquemos a la vecina al vecino al compañero y a la compañera que hay que relacionar por eso hay que conseguir la unidad entre la gente que fue a la huelga general el 29 de septiembre y la gente que se moviliza en el 15N hay que conseguir la unidad entre la gente que está planteando la batalla en las calles y la gente que también tiene que plantearle las urnas porque es verdad que el 20 de noviembre no vamos a cambiar el mundo pero también es verdad que si en el parlamento hay más diputados y diputadas de izquierda unida las cosas le serán más difíciles por eso también el 20 de noviembre con callos a la cabeza tenemos que dar la batalla y tenemos y por eso por eso en esta fiesta en esta fiesta el partido comunista ha hecho una propuesta con toda la modestia con toda la tranquilidad lanzamos la propuesta a las fuerzas sociales a los sindicalistas a toda la gente de este país que sufre la crisis de ir hacia una jornada de protesta cívica hacia una jornada en la que los ciudadanos los ciudadanos mostremos el desechazo a la política neoliberal a la política capitalista del gobierno una jornada en la que nos manifestemos de forma pacífica pero contundente una jornada en la que unifiquemos el 15M los sindicalistas toda la gente y le digamos no a esta política hacia esa jornada vamos a trabajar hacia esa jornada vamos a plantear nuestros objetivos por eso camaradas compañeras y compañeros esta fiesta tiene importancia si es útil aparte de para divertirnos que también nos lo merecemos para ser capaces de tomar impulso con el ejemplo con el ejemplo de Josefina con el ejemplo de tantos sindicalistas de tanta gente que ha dado la batalla y la lucha con ese ejemplo tenemos que dar una batalla y por eso por eso por eso Julio decía que se ha perdido una guerra yo con todo el cariño le corrijo se han perdido batallas se han perdido batallas y bastante importante algunas pero la guerra no la hemos perdido mientras haya gente aquí mientras haya gente luchando no hemos perdido la guerra mientras haya gente dispuesta a dar una batalla no se ha perdido la guerra por eso con mucho concluyo antes de que Isabel me llame la atención por eso saben de nuestra fuerza por eso nos quieren silenciar es verdad que a veces tratan de desperciarnos en público pero en secreto tratan de ocultarnos porque saben que nuestro ideal el ideal de la lucha social es mucho más importante que lo que hoy podamos significar numéricamente por eso quieren bogearnos hasta el visionario de la Real Academia de la Lengua Española porque saben su debilidad el capital con toda la fuerza con todos los tanques y los aviones que bombardean Nibia tiene una debilidad y es que es injusto y que sabe que tiene la mayoría de la humanidad bajo su yugo por eso por eso hay que ir a la lucha hay que ir a la jornada de protesta cívica y hay que ir a dar la vuelta a las cosas tanto camaradas compañeras vamos a seguir la lucha y vamos a ser más grandes y más fuertes esta lucha muchas gracias aplausos aplausos aplausos